Mi nombre es Pedro Castellón y los invito a ver este nuevo video Y pues como ya pudieron ver en este pequeñito video voy a presentar un haul de cositas de chain que me llegaron Y pues espero que les guste, son tres cositas nada más pero espero que les guste, les guste mucho Y pues vamos con este video Les voy a mostrar algunas cositas, yo les había dicho en mi video pasado que iba a ser un haul pequeñito de chain Entonces les quería mostrar y lo primero que me llegó fue esto Ay como lo abro No lo puedo abrir, esperenme, ay ya Miren, son dos, son iguales pero nada más cambia el color Pero miren que Boris, Boris, Boris Es blanco nada más que por el filtro se ve así Pero son dos plumas y rayan así finitamente Ay no vean, bueno de aquí Finitamente miren, así raya Bueno lo siguiente que también me llegó son casi los mismos que al principio Pero estas son dos plumas que eran blanca y rosa y ahora son estos llaveritos que también son dos Miren, déjenos los muestro Miren en este paquetito Y son estos dos pero miren que Boris Están bonitos, bonitos, miren Eh no es la espalda Ahí están, uy son dos bonitos Bueno son dos astronautas en azul, blanco con azul y blanco con rosa Y bueno pues lo último fueron nada más tres cositas que me llegaron Pero me encantó y no me encantó Me encantó porque lo había visto en Shin Y pensé que me iba a llegar en otro color Y pues venía aquí Y es esta ¿Qué creen que sea? Es una funda para el celular Y lo más bonis es que se abre de aquí Y aquí se le quita este plastiquito que queda como espejo Y aquí está la camarita para tomar la foto Y se cierra Y acá quedó, bonis bonis Lo mejor de esto Es que viene con su correita A ver si alcanzo, a ver si alcanzo Como para que se cuelgue O como bolsita O no sé Pero así viene Está padre Me gustó Y no me gustó Por el color rosita Pero bueno Ni modo Bueno pues espero que les haya gustado mucho este video No olviden que nada es para siempre Que los quiero con todo mi corazón Y que si tienen a alguien a su alrededor Le digan lo mucho que lo quieren Lo mucho que lo aman Lo mucho que lo necesitan Demuestren ahorita Lo mucho que lo necesitan Porque no sabemos si mañana vamos a estar aquí Y pues les voy a estar dejando por aquí Mis redes sociales Para que vayan y me sigan Y no olviden que tengo Facebook TikTok Instagram Y mi canal de YouTube Los amo Bye Adiós